querida Marta Olivia. Claro que sí, las tomé ayer por la tarde, hice una transmisión en vivo donde me acerqué primero, llegué a la playa para tener la ubicación de qué terrenos está hablando el gobierno del estado. 42 hectáreas, 42 hectáreas que son 428 mil metros cuadrados. Es decir, los mejores terrenos antes de las escolleras es lo que estamos viendo, son parte de esas imágenes y además es bastante absurdo la situación. Una, esto que está haciendo Francisco N. lo quiso hacer también en el puerto del Mezquital en Matamoros, pero ahí hay un grupo de pescadores que impidieron esto el año pasado que impidieron que las máquinas siguieran trabajando y ahí está la puña. Es decir, casualmente también quiero decirte que estuve leyendo el decreto expropiatorio anoche precisamente y casualmente lo expiden en septiembre, el 13 de septiembre, y dicen que máximo deben asumir la propiedad total a más tardar en septiembre de este año. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad porque el 30 de septiembre ya le decimos legalmente, pues legalmente termina el periodo de Francisco N. ¿No se te hace demasiada coincidencia, Vicente? Querida Marta Olivia, yo siempre he dicho que en la política no hay coincidencias y precisamente solo por esa situación en el decreto huele mal, huele muy mal. No hay que quitar el dedo del renglón. Marta Olivia, tú sabes que desde esta trinchera cuentan con todo nuestro respaldo para replicar la información que ustedes así necesiten y que crean conveniente. Y déjame antes de que te vayas, yo sé que andas corta de tiempo, pero...